A la Cachicachiporra Su capitán es Carlos Y lo acompañan Nancy Alberto Diana Raimundo Y Fátima Y se van a enfrentar Al equipo blanco el CSIC 7 Cuauhtémoc Su capitana Es Norma Y la acompañan Rodrigo Paz Juan Julio Y Luis Estas son las escuelas Que van a participar con nosotros En este primer programa de esta nueva temporada Esto es A la Cachicachiporra Comenzamos A la Cachicachiporra 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 Para darle fe y legalidad A nuestros concursos Quiero darle la bienvenida Al supervisor de Gobernación El licenciado Ángel Salinas Romero A la representante de la Dirección de Educación Media Superior La profesora La profesora Italibi Hernández Díaz Coordinando al CSIC 7 La profesora Hilda Meléndez Y coordinando al CSIC 6 La profesora Angélica Janet A la Cachicachiporra A la Cachicachiporra A la Cachicachiporra Es un torneo donde participan los 16 CSICS Del Instituto Politécnico Nacional Estas escuelas a lo largo de esta temporada Se irán eliminando para que al final Podamos conocer a nuestros ganadores Pero antes de comenzar quiero platicarles un poquito De lo que vamos a tener en esta nueva temporada Algunos encuentros se quedaron con nosotros Tenemos nuevos encuentros Y un sistema de puntajes nuevo Pero para poder comenzar Y para que ustedes lo conozcan Vamos a jugar ¿Están listos? ¡Esto es el primer golpe! En la pantalla aparecerá una oración incompleta en inglés Junto con tres opciones de palabra faltante Los equipos contestarán alternadamente Si la palabra no es correcta o transcurre en ocho segundos El participante será relevado por un compañero Cada equipo tiene derecho a completar cinco oraciones Gana el equipo que complete más frases Participantes Para ganarse los dos puntos correspondientes a este encuentro Van a tener que responder de manera correcta Las cinco frases que van a aparecer en pantalla Bueno, son diez Pero cada uno de ustedes va a poder contestar cinco frases Muy importante chicos Que sus respuestas empiecen por el inciso Fuerte y claro al micrófono Y después la respuesta ¿Estamos listos? Vamos a comenzar contigo Rodrigo Bienvenido a la Cachi Cachi Porres Tu primer programa Y pido por favor a mis compañeros en cabina Que pongan la primera frase Inciso B Correcto I'm going to attend a conference next week Siguiente frase Carlos, bienvenido Un rostro conocido en la Cachi Inciso A At Correcto Carlos He goes to bed late at night Siguiente frase Inciso A Loud Correcto The concert is terribly loud today Siguiente frase B May Correcto Carlos There may be dark days ahead Es un diálogo de la película El discurso del Rey Ganadora del Oscar a Mejor Película en 2011 Siguiente frase para Rodrigo Inciso A After Correcto After a hurricane comes a rainbow Es una frase de la canción Firework interpretada por Katy Perry Siguiente frase Inciso A Youngest Correcto My sister is the youngest in her class Siguiente frase Inciso A Correctly Correcto Am I pronouncing it correctly? Siguiente frase Siguiente frase There Correcto Are there any concert this weekend? Siguiente frase Inciso C From Correcto He jumped from his chair Siguiente frase A Eaton Correcto We have eaten in this restaurant before Y así se jueguen a la cachi cachi porra Señoras y señores Ningún error Vamos a ver el marcador de este encuentro Y después de un excelente primer encuentro El marcador quedó de la siguiente manera Los dos puntos correspondientes a este concurso Se dividen en uno para cada escuela porque empantaron Felicidades chicos, un excelente trabajo Y ahora vamos a nuestro siguiente encuentro Uno que permaneció con nosotros Sprint matemático En la pantalla aparecerá un problema matemático Los jugadores tendrán 45 segundos para dar la respuesta correcta Contestará el primero en presionar la chicharra Si la respuesta no es correcta El equipo contrario podrá continuar su desarrollo Si ningún equipo acierta y se acaba el tiempo Se pasa al siguiente con nuevos jugadores Se darán dos problemas y un tercero en caso de empate Gana el equipo que responda correctamente más problemas Participantes Para ganar los dos puntos correspondientes a este encuentro Y tendrán que contestar de manera correcta Los problemas que a continuación les vamos a dar Si llegan a empatar jugaremos uno de desempate ¿Están listos? Voy a darle la bienvenida a Fátima Primera ocasión aquí en Alacachi Cachiporra Bienvenida Fátima Representando al equipo guinda Y representando al equipo blanco A Paz También Primera ocasión aquí en Alacachi Cachiporra Bienvenidos chicos Muy bien Yo me voy a colocar de este lado Para que ustedes amigos televidentes Puedan apreciar la pantalla Y contestar junto con estos chicos Los problemas Y el primero dice así Recuerden bien importante Que pueden empezar hasta que yo diga corre tiempo Y dice así Las vocales valen uno Y las consonantes dos Los valores dentro de las palabras Se suman Y entre ellas se multiplican ¿De acuerdo con esto? ¿Cuánto vale el bosque de Chapultepec? Corre tiempo Amigos allá en casa Mucha atención para ustedes Las vocales valen uno Y las consonantes dos Los valores dentro de las palabras Se suman Y entre ellas Se multiplican ¿De acuerdo a esto que acabo de leer? ¿Cuánto vale el bosque de Chapultepec? Corre tiempo para ustedes allá también Y en esta ocasión Les voy a pedir a las porras Que por favor Guarden silencio absoluto Para que los chicos puedan demostrar sus habilidades Parece que te estorbe un poquito ¿Verdad Fátima? Entonces me voy a pasar un poquito más para atrás Aquí para que Fátima pueda Ver Listo Listo dice Poreapaz Respuesta 1.134 1.134 Incorrecto Listo Fátima 900 Incorrecto La respuesta correcta es 1.296 Chicos les voy a recordar bien importante En el momento que dicen listo Tienen que dar la respuesta Es listo y la respuesta Bueno listo y me esperan a que los nombre Para que puedan dar la respuesta Borren rápido sus pizarrones Para darle lectura al siguiente problema Paz Rápido vientos Y dice así Un pueblo que utiliza un sistema numérico base 4 Te quiere contratar Y te ofrece un sueldo de 33.221 base 4 coscorrones Cabe aclarar que el coscorrón es la moneda del pueblo ¿Cuánto será tu sueldo en tu sistema numérico base 10? ¡Corre tiempo! Amigos en casa Un pueblo que utiliza un sistema numérico base 4 Te quiere contratar Y te ofrece un sueldo de 33.221 base 4 coscorrones El coscorrón es la moneda de ese pueblo ¿Cuánto será tu sueldo en tu sistema numérico base 10? Borras absoluto silencio Los chicos se han preparado muchísimo para llegar aquí Demos de la oportunidad Por allá estoy escuchando murmuros Silencio por favor Recuerden chicos cuando terminen ¡Listo! Los nombro Y... ¡Paz! 809 ¡Incorrecto! Y el tiempo se está terminando ¡Tiempo! Y la respuesta a este problema es Tu sueldo será de 1001 en base 10 Bien Y vamos a jugar el tercer problema Recuerden chicos Hasta que no contesten seguimos empatados Y listos Dice así ¿Cuánto hay que agregar y quitar a 12 millones 439 mil 863 para que sea dividido exactamente por el 11? ¡Corre tiempo! ¿Cuánto hay que agregar y quitar a 12 millones 439 mil 863 para que sea dividido exactamente por el 11? Silencio de este lado por favor Silencio también por allá Por allá estoy viendo a Alex un antiguo participante de la cacheporra Alex Pasívanos por favor ¡Listo! ¡Fátima! ¡Correcto! ¡Fátima! ¡Excelentemente bien jugado! Vamos a ver cómo quedó el marcador de este sprint matemático El marcador de sprint matemático quedó de la siguiente manera El CSIT 6 El equipo guinda se hace acreedor a los dos puntos Bien jugado equipo guinda Bien hecho Equipo blanco Ahí vamos Ahí vamos Nuestra tabla general de posiciones se encuentra así hasta el momento Tres para el CSIT 6 Y uno para el CSIT 7 ¡Ya vamos escuelas! Estamos empezando programa y temporada Familia vamos a hacer una breve pausa y regresamos ¡No se vaya! ¡A la Cachicachiporra! 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 Amigos, qué bueno que siguen con nosotros en este nuevo episodio de esta nueva temporada la temporada 22 de A la Cachicachiporra Y bien, como es costumbre para nosotros queremos presentarles a una de las escuelas que están jugando con nosotros Y ese es el CSIT 7 Cuauhtémoc Equipo blanco ¡Bienvenidos chicos! Ganar 22 premios es fácil para una escuela del Politécnico Que esos premios Lego, Robot, Desafío Azteca, Danza y Fútbol Americano sean casi todos primeros lugares, habla de una gran escuela del Politécnico CSIT 7 Cuauhtémoc Entra aquí y conviértete en Técnico en instalaciones y mantenimiento eléctrico Técnico en construcción Técnico en mantenimiento industrial O técnico en sistemas automotrices Y disfruta de un desarrollo completo con actividades extracurriculares como fútbol americano, teatro, danza folclórica, entre otras opciones Este es el siglo de las nuevas tecnologías CSIT 7 Cuauhtémoc Tiene tu lugar listo Tiene tu lugar listo Avenida Ermita Iztapalapa Número 3241 Colonia Santa María Hasta Huacán Delegación Iztapalapa Visita CSIT7.ipn.mx O llama El 5624.00 El 5624.00 Extensión 72008 Y 42022 CSIT7.ipn.mx CSIT7.ipn.mx Lo podrá tirar en esa misma casilla Si ninguno de los dos equipos contesta La casilla se cancela Los equipos jugarán alternadamente dos gatos Y un tercero en caso de empate Gana el equipo que haya completado más gatos Un viejo gato pero con contenidos nuevos Chicos bien importante Pónganme mucha atención Para hacerse acreedores a los dos puntos correspondientes a este encuentro Tienen que forzosamente Contestar obviamente Correctamente las preguntas Pero tienen que cerrar los gatos ¿De acuerdo? Muy bien chicos me voy a pasar de este lado Para que podamos apreciar la pantalla Sobre todo los concursantes Y vamos a empezar contigo Diana Bienvenida a la Cachicachiporra Es la primera vez que estás concursando con nosotros ¿Verdad? Sí Bien Este el gato en pantalla ahí Escoge la casilla por favor Cinco Casilla 5 Y dice Por su significado ¿Cuál de estas palabras se asocia a la que aparece en pantalla? Sigilo Las palabras son Discreción, habilidad y vigilancia Discreción Correcto Julio Casilla 7 La casilla 7 Siguiente En la palabra cronómetro ¿Qué raíz significa tiempo? Crono Crono Correcto Siguiente Una La casilla 1 En la palabra pentagrama ¿Qué raíz significa 5? Penta Correcto Siguiente Julio ¿Qué casilla escoges? Casilla 9 Casilla 9 En la palabra acuático ¿Qué raíz significa relativo? Ico Correcto Diana Ocho La casilla 8 Por su significado ¿Cuál de estas palabras se asocia a la que aparece en pantalla? Alardear Las palabras son Presumir, acribillar, amenazar Presumir Correcto Julio Casilla 2 La casilla 2 Por su significado ¿Cuál de estas palabras se asocia a la que aparece en pantalla? Nítido Las palabras son Crédulo, nuevo y limpio Limpio Correcto Diana La casilla 6 En la palabra benefactor ¿Qué raíz significa el que hace? Factor Correcto, bien Diana Julio Casilla 4 En la palabra cardiopatía ¿Qué raíz significa corazón? Cardio Correcto Julio Y finalmente la casilla 3 para Diana Por su significado ¿Cuál de estas palabras se asocia a la que aparece en pantalla? Vaticinio Las palabras son contagio, presagio y exorcismo Presagio Correcto Diana Bien chicos, un aplauso para ustedes, seguimos empatados Vamos a jugar nuestro siguiente gato que es el de matemáticas Cambien de participantes para ver quién va a jugar matemáticas Bien, estamos listos, les voy a dar la bienvenida a Juan Juan, también primera ocasión aquí en la Cachicachiporra del equipo blanco ¿Verdad? Sí ¿Cómo te sientes? ¡Bien! Y de este otro lado del equipo guinda tenemos a Fátima que ya vimos que es muy buena para las matemáticas Bien, Juan voy a empezar contigo ¿Qué casilla escoges para jugar este gato? Casilla 1 La casilla 1 dice así ¿Cuántas vocales hay en las palabras Distrito Federal? Seis ¡Correcto! ¡Ay, a penitas Juan, a penitas! Fátima, ¿qué casilla quieres jugar? 5 La casilla 5 dice así 6 al cubo menos 14 202 ¡Correcto Fátima! Juan Casilla 9 La casilla 9 dice así En un triángulo rectángulo con respecto al ángulo A, el cateto opuesto vale 1, el cateto adyacente vale 3 ¿Cuánto vale la hipotenusa? En un triángulo rectángulo respecto al ángulo A, el cateto opuesto vale 1, el cateto adyacente vale 3 Raíz de 10 ¡Correcto! Fátima 7 La casilla 7 ¿Cuál es el ángulo suplementario de 16 grados? 74 Incorrecto, ¿puedes robar Juan? 164 ¡Correcto Juan! Seguimos contigo Juan Casilla Casilla 8 La casilla 8 ¿Cuánto hay que sumarle a 312 para que sea dividido exactamente entre 4 y 8? ¡Tiempo Fátima! ¡Es divisible! ¡Bien Fátima! ¡Es divisible! ¡Es divisible! ¡O cero! ¡Fátima! ¡Seguimos contigo! 2 Casilla número 2 5 al cuadrado más 27 52 ¡Correcto! ¡Fátima! ¡Ya ha cerrado el gato! ¡Ya ha ganado el equipo guinda este encuentro! ¡Pero vamos a ver el marcador! Y el marcador del encuentro anterior quedó de la siguiente manera El gato lo gana el equipo guinda ¡Aplauso fuerte para el CSIT 6! ¡Bien jugado chicos! ¡Vamos equipo blanco! ¡Vamos! Todavía tenemos programa Y la tabla de posiciones se encuentra así hasta el momento El equipo guinda el CSIT 6 lleva 5 puntos Y el CSIT 7 equipo blanco lleva 1 punto ¡Familia! Vamos a presentarles ahora a la otra escuela que está participando con nosotros Que bueno ya saben quién es por supuesto El CSIT 6 Miguel Otón de Mendizábal ¡Vamos a verlos! ¿Aspiras a cuidar la salud de los demás? CSIT 6 Miguel Otón de Mendizábal Le da sentido a tu sueño Y te espera para convertirte en Técnico en enfermería Técnico laboratorista clínico Técnico laboratorista químico Técnico en ecología Más de 10 premios en inglés Química, geometría analítica, comunicación y desarrollo personal Te aseguran la excelencia Complementa tu carrera técnica con actividades culturales y deportivas Que también son orgullo del CSIT 6 Visítalo y convéncete Avenida Jardín y calle 4, Colonia del Gas, México, DF Delegación Azcapotzalco Entra a CSIT6.ipn.mx Ollama 5729-600 Extensiones 66068 Y 66016 Equipo guindas CSIT6 Miguel Otón de Mendizábal Bienvenidos chicos Que están dando una excelente competencia el día de hoy Familia, vamos a hacer una breve pausa y regresamos Quédense con nosotros Amigos que bueno que siguen con nosotros aquí en Alacachi Cachipurra Como lo mencioné al principio de nuestra transmisión Y si apenas nos está haciendo el favor de seguirnos Estamos cumpliendo 20 años en esta temporada número 22 ¡Aplausos por supuesto! Y para, de alguna manera para conmemorar junto con ustedes Esta larga trayectoria que tiene este programa Preparamos unas cápsulas con los programas anteriores Este es del año 1993 Programa 1, temporada 1 con el conductor René Navarro Vamos a ver ¡Aplausos! Vamos entonces con la primera señores que dice La víscera que segrega la bilis Es la de mayor tamaño del cuerpo humano Es... ¿Es qué José? Es verdadero Es cierto Ah, ¿cuál es la glándula? ¿Cuál es la glándula? Es la palabra correcta, ¿cuál es? Ajá, es la suprarenal No, es el hígado Ándele José, te agarré en curva Vamos a ver y dice la 2 El gas acetileno utilizado frecuentemente en el proceso de soldadura Pertenece a la familia de hidrocarburos Conocida... No me interrumpas Conocida ¿Cómo, Luis? Alquinos Alquinos, por supuesto Claro que sí Dijo alquinos Dijo alquinos Es alquinos La damos por buena, señor Sí, es correcta Es alquinos 3 El triángulo que tiene sus tres ángulos agudos se llama... ¿Se llama cómo, Luis? Acutuángulo Acutuángulo Por supuesto Claro que sí 4 Las funciones logarítmicas se definen como las inversas de las funciones ¿Qué, José? Exponenciales Exponenciales, claro 5 El hidrocarburo aromático más sencillo es el... ¿Qué, José? Benceno Benceno Por supuesto 6 20 años estamos cumpliendo Y esto se lo agradecemos principalmente a ustedes, amigos televidentes Que son fieles a este programa Y ustedes también, chicos, de las escuelas que vienen a participar Porque todavía tienen el ímpetu de venir a demostrar lo que es ser politécnico Un aplauso para ustedes, chavos Y para que nos platiquen un poco lo que es ser politécnico Me voy a acercar aquí al equipo blanco para que me platiquen A ver, ven, Julio Acércate aquí, mira, te voy a prestar este Platícanos cómo es que se juntan De qué manera logran juntar al equipo para venir a concursar Bueno, pues comenzamos en febrero Y a muchos nos llamaba la atención Subete un poquito más el micro Claro Yo tuve la oportunidad de venir la temporada pasada como porra Y después de esto me interesó mucho conocer al profesor Paniagua Y de ahí se empezó a formar el equipo en febrero Fuimos a sesiones a Boca 5 Y se fue formando el equipo Fueron llegando nuevos Algunos se fueron Pero ellos nos forjaron estas bases para estar aquí hoy Que es muy padre porque estamos inspirando a más chicos que se unan Porque el politécnico es la escuela, la mejor escuela Bien, Julio, un aplauso Chicos, ¿están listos para el siguiente encuentro? ¿Ya están preparados, capitana? Vamos a jugar esto que es GPS En este encuentro se lanzarán un total de 10 preguntas de opción múltiple Relacionadas al sistema de transporte de la Ciudad de México Cada equipo tiene derecho a contestar 5 preguntas alternadas Los equipos tienen 10 segundos para dar la respuesta Gana el equipo que tenga más respuestas correctas Participantes, para ganar los dos puntos correspondientes a este encuentro Tienen que contestar de manera correcta las preguntas que les voy a hacer a continuación Cada equipo va a tener la oportunidad de responder 5 ¿Listos chicos? En esto que es un nuevo GPS que es del metro Voy en el metro, que grandote, rapidote y segurote Y empieza el equipo blanco, vamos contigo Norma Y la primera pregunta dice así Fuerte y clave el micrófono Estás en Portales y vas al Museo Universitario del Chiopo ¿Qué dirección de la línea 2 debes tomar? Inciso A, Tasqueña B, cuatro caminos C, ninguna Inciso B, cuatro caminos Correcto, cuatro caminos Chicos, aquí sí les pueden ayudar sus compañeros Pero solo tú puedes contestar o solo la voz puede contestar bien Nancy, la siguiente pregunta es para ti Estás en Chabacano y vas a la estación donde te espera el padre de la patria ¿Cuántas estaciones te faltan? Inciso A, seis estaciones B, diez estaciones C, dos estaciones Dos estaciones Incorrecto, la respuesta es inciso A, seis estaciones Y el padre de la patria, como todos sabemos, es Miguel Hidalgo Norma ¿De qué color es y cuántas estaciones tiene la línea 2 del metro? Inciso A, azul y veintitrés estaciones B, verde y veinticuatro estaciones C, azul y tiene veinticuatro estaciones Inciso C, es azul y tiene veinticuatro estaciones Correcto, Norma Nancy, ¿cuál es el ícono de la estación Popotla y a qué hace referencia? Inciso A, una huehuete que hace referencia al árbol de la noche triste Donde se dice que Cortés lloró Inciso B, una rosa porque es una zona donde se da esa flor Inciso C, un panteón porque está cerca de la zona de panteones Inciso A, hace referencia a un árbol de huehuete donde Cortés lloró Correcto, Nancy Norma, en el día de muertos, ¿cuál es la estación de la línea 2 del metro que estará más llena? A, general Anaya B, panteones C, balderas B, panteones Correcto, panteones Les voy a pedir a las porras que por favor guarden silencio Porque si yo escucho hasta acá, imagínense ellos Nancy, regreso contigo ¿Cuál estación no tiene transbordo con el metro pero sí con la línea 2 del metrobús? A, Chola B, cuatro caminos C, Pino Suárez A, Chola Correcto ¿En qué estación de la línea 2 te bajarías para ver la pirámide al dios Ejecatl? A, Pino Suárez B, San Cosme C, Hermita A, Pino Suárez Correcto, Nancy Norma, ¿en qué estación de la línea 2 hay una entrada parecida al metro de París? A, Zócalo B, Bellas A, Zócalo